Bueno, aquí como pueden ver, esta es una caja de donas. Entonces lo que voy a hacer, perdón por lo viejo de mis tijeras, no he podido agarrar unas nuevas. Lo que voy a hacer aquí, les voy a mostrar cómo voy a usar esta caja. Vamos a cortar el bordito primero. No sé si pueden ver cómo es que voy cortando, ya que la cámara que tengo colgada de la tablita aquí enfrente de la mesa, digo encima de la mesa. No quiero que pase hasta acá porque no quiero que me vean a mí, obviamente. Entonces, a ver si pueden ver, ahí voy a mostrarles. Hemos cortado una parte. Entonces aquí, como pueden ver, esta parte se va a quitar, ¿verdad? Se va a cortar ahí así porque ya está ahí cortada. Entonces vamos a hacer esto. Es un papel bellísimo, como pueden ver. Tiene unas rueditas ahí bien bonitas. Entonces vamos a hacer un tubito delgadito, más o menos ahí así, agarrando lo verde. Y así, derecho, o lo más derecho que se puedan ir. Upsi daisy. Tengo muy poquito espacio aquí en esta mesa y bueno, yo quisiera que ya tuviera yo mi propia oficina, pero pues no, no se me ha dado. Esta tirita. Vamos a emparejarla aquí, en esta forma. Entonces ahora vamos a despegarla y a ver quién quita. Que tengamos la suerte de que nos deje hacer cuentecitas. Porque a veces el papel no da. Simplemente no da. Como pueden ver, sirvió. Entonces ahora vamos a ver si puedo pegar este papel. Porque a veces nomás no quiere, ¿verdad? Vamos a buscar el tubito. Tubito, tubito, tubito. ¿Dónde estás, tubito? Bueno, como pueden ver, aquí tengo un cortadijo de papel que para qué les digo. Aquí está el tubito, miren. Este tubito. Entonces ahora voy a dejar esta caja hacia un lado para poder hacer la cuentecita. Vamos a empezar a hacer la cuentecita en esta forma. Ahí así. Ahora aquí. Si quieres tu cuentecita así de delgadita, solamente córtale y ya ahí la pegas. Y si no, pues síguete. A ver qué tan gruesa te va a quedar tu cuentecita. Te queda así de gruesa. Es un tamaño bien bonito. Por si quieres hacerte unos aretes o una pulsera. Con este papel que tiene ahí. Sus. No sé ni cómo es que se les nombra. Motitas, rueditas, como se les nombra, ¿verdad? Pero miren qué bonito. A mí me encanta. Es papel verde. Las rueditas son de verde y el papel, obviamente, todo es de blanco. Es decir, el cartón, porque este es papel del que uso en la impresora. Y este es cartón de la caja que acabo de cortar un pedacito ahí para mostrarles cómo hacer esta cuentecita tan bonita. Miren, nada más. Bueno, vamos a quitarla y la vamos a poner a secar en un palillo de dientes. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me pueden dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Gracias por ver el video.